Hiper Maxi espera a papá para adularlo mucho, el doble para papá junto a todos los productos que puede encontrar aquí. Grandes descuentos, hermosos regalos y sobre todo lo mejor para él. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Hiper Maxi presenta todo para papá porque hay que adular al rey de la casa. Así es, este 19 de marzo tiene que ser diferente, no la típica salteña señores porque nosotros tenemos la mejor carne para hacer un buen churrasco. Los desayunos desde 75 bolivianos para sorprender a papá desde tempranito en la mañana con el cariño y con la verdadera delicia de Hiper Maxi. Tenemos torta desde los 75 bolivianos si es que tenemos festejo en la oficina, en la empresa o queremos sorprender al esposo o al papá a la hora del almuerzo o de la cena. Postre desde los 35 bolivianos como son nuestro pie de maracuyá, de limón, de manzana y de frutilla. Me encanta venir a Hiper Maxi y encontrarlo todo en un solo lugar. Además de que tiene una variedad de embutidos realmente riquísimos para agregar a todos los tipos de papá porque todos tenemos un gusto diferente. Exacto, obviamente si queremos hacer una tabla de jamón, de embutidos, de queso, obviamente para celebrar a lo grande con un nuevo 19 de marzo junto a papá. Y todos estos productos están en descuento por si queremos ampliar el menú, por si querés hacer una felloada o algún menú especial, pues obviamente todos los ingredientes están con un buen descuento. Tenemos los C-Tremontina, de 2, de 3, de 6 hasta de 7 piezas, obviamente al mejor precio de la ciudad. El papá que le gusta arreglar todo en la casa, como el mío, cambiar foco, arreglar la cerradura, ayudar en el desagüe del baño o por último de la lavandería, aquí tenemos todo lo que son implementos y herramientas. Y obviamente al papá que le gusta la pesca, la casa, el aire libre, pues tenemos absolutamente todo. Y aquí los tragos también son parte de un regalo especial porque siempre nos gusta disfrutar y compartir. Así es, compartir y celebrar con el rey de la casa las mejores etiquetas de whisky, tenemos champán, tenemos obviamente los licores importados espectaculares, como también las grandes marcas de vinos nacionales galardonados o como también los internacionales. Así que le invitamos a que pasen por cualquiera de nuestros hipermaxis porque ustedes van a encontrar obviamente con todos los sellos de seguridad al momento de la importación de cualquier licor extranjero o como también nuestros vinos nacionales. Tenemos los diferentes packs que han armado las grandes marcas para celebrar a papá lo grande, que vienen con un vaso de regalo, que vienen con un mezclador. Tenemos las buenas cervezas, tenemos parrillas eléctricas, nuevamente el set churrasquero que es ideal para el papá que le gusta de verdad y disfruta de hacer un buen churrasco. Mira los vasos cerveceros que están tan de moda, pues ahora lo podemos comprar en hipermaxis. Doble para papá, el doble de cariño, el doble de adultos y ahora el doble de regalo porque ahora tenemos por ejemplo dos poleras por 58 bolivianos para el papá super moderno. Tenemos las tipo polo en 2x85, son la misma talla y obviamente en diferentes colores o en diferentes diseños para que esté el doble de pintudo papá. Tenemos doble de camisa por 88 bolivianos y así usted va a encontrar dos bermudas por 99, dos pantalones jeans por 120, simplemente tiene que lucir la moda de hipermaxis que obviamente la están viendo en sus pantallas con nuestros diferentes modelos. Dos por 50 bolivianos los par de zapatos negros de vestir. Es simplemente buscar el sticker del doble para papá y regalar el doble de cariño al rey de la cama. 20 sucursales abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, inclusive el 19 de marzo para que usted venga, compre y regale y adule a papá en Hipermax.